Creo que hay que tener paciencia, creo que hay que tener cierto respeto al trabajo también de lo que está haciendo el Jimmy porque se ha notado un cambio muy drástico, yo sobre todo en el grupo, creo que nosotros lo percibimos y se nota, tal vez ustedes no lo noten tanto, pero nosotros sí dentro. Aquí lo importante es el equipo, el otro día salió Santi, hizo las cosas muy bien, se generaron muchas opciones, tiene mucha movilidad, hace las cosas excelentes en Europa y creo que eso ha hecho que madure aún más a pesar de su edad, yo estoy muy contento de que mi competencia sea él, es una competencia sana, es una competencia en donde él me ayuda a ser mejor porque me exige, porque si uno se relaja el otro viene a un lado y te está compitiendo y quien entra en la cancha el otro ya anoté, entró él, ya anotó, entonces eso te genera esa competencia interna muy buena que ayuda a crecer no solo a nosotros sino al equipo, entonces quien sea que inicie, para nosotros es importante el equipo.